Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues en este inicio del primer mes del año Todas las personas pues hay metas, proyecciones Y uno de ellos también está incluido Como son los propósitos financieros para este año Pues sobre cómo manejar esos ingresos y esos egresos Pues si todavía pues no manejamos mucho esas técnicas Pues aquí tenemos a Ana María Gutiérrez Ella es asesora de negocios PYME Pues nos va a explicar un poquito sobre Cómo iniciar este año Buenos días Buenos días, para mí es un gusto iniciar este año En este espacio Y te soy franca, ya tenemos tres años Hablando de educación financiera Yo sé que tanto vos como Giovanni Se me han vuelto expertos Ustedes en estos temas Y no solo por mí Porque ustedes también son bien acuciosos Y andan investigando Y aplicando todas estas técnicas Así como también los televidentes Que han estado pendientes De todas estas intervenciones Imagínate en 12 años En 3 años, perdón Son 36 intervenciones Así que estamos con full contenido De educación financiera Vamos a hacer una proyección Pero lo vamos a hacer primero De los ingresos y de los egresos Vamos a después hacer la clasificación En menos de 10 minutos Vamos a hacer el milagro de la creación Ok, empezamos con los ingresos Primero tenés que, antes de cuantificar Tenés que determinar Cuáles son los ingresos Que vos vas a tener en tu año Vos podés proyectarte Y a mí muchas pymes me dicen Es que yo no sé Pero si vos vendés cero Tu ingreso es cero Si vos vendés tres productos Y valen 100 Córdoba Son 300 Entonces todo se tiene que cuantificar Todo tiene un valor económico O bien, si son asalariados Empezar a determinar y evaluar Cuánto es el ingreso Puede que pase cualquier eventualidad A través del año Sí o sí Pero vamos a considerar El mejor escenario Que todos los meses del año Vamos a trabajar Y que si ganamos 10 mil Córdobas al mes Al año vamos a recibir 120 mil Más el aguinaldo Y entonces ahí son 132 mil Y si recibimos vacaciones Entonces ya se suma otra cantidad Pero es importante saber Cuánto va a ser nuestro ingreso En el año Entonces bien organizadito Ya tenemos todo lo que es ingreso Vemos si tenemos Trabajos adicionales Vemos si tenemos Si nosotros nos encanta vender Si somos excelentes vendedores Y empezamos a decir Bueno, esta calculadora Yo ya no la uso Y entonces pum, la vendo Ya eso ya tengo otro ingreso Y entonces ya sé Que este producto Es cotizado Y entonces yo puedo empezar A vender O bien Si yo soy bien laboriosa En este caso Puedo hacer un arroz con leche O cualquier comida Y entonces yo ya sé Que puedo tener un ingreso Los fines de semana O un ingreso Dos veces a la semana Entonces es planificar Cuál es tu nivel de ingreso Y así lo proyectamos Entonces el ingreso Un ejemplo Puede ir mínimo De 132 mil A 200 mil al año ¡Wow! Yo ya sé Que este año 2023 Por darte un número Voy a reunir Entre 200 a 300 mil Ese es mi meta ¿Para qué me sirve eso? Porque si yo Un ejemplo Yo me hago una meta De 300 mil Y yo sé Que solo tengo Un ingreso de salario Y yo también Estoy considerando Que esa puede ser Mi meta ¿Qué hago? Buscar cómo generar Y entonces Si son 300 mil Vengo los 300 mil Entre 12 Yo ya sé Que tengo Que percibir 25 mil Si yo gano 10 mil Entonces yo ya sé Que esos 15 mil Yo tengo que hacer Vender mi producto En X cantidades Para que yo Ese dinero Esa cantidad Que yo me hice De meta Lograrla Entonces Pero ¿Qué es el objetivo De esta dinámica? Que tengas Un propósito definido Y que hagas Acciones concretas Para ese fin Porque si vos No cuantificas Y no pones Un número ¿Qué va a pasar? Ay Dios proveerá Para eso trabajo Y esa Te soy franca A veces Son frases Que están muy de moda Pero son frases Muy conformistas Y muy derrotistas Así que Nosotros tenemos Que visualizar Hasta eso Cómo nosotros Estamos pensando Ahora vamos A los egresos Ok Ya sabemos Que tenemos Gastos básicos Ya sabemos Que tenemos Gastos fijos Operativos La educación De nuestros hijos La comida El transporte Todo lo que da Para eso Ok Ya tenemos Esa lista Perfecto Pero ahora Lo que te quiero Plantear Es por el estilo De vida Porque No te voy a decir Que fácil es Pero Es más Común Hacerla Por toda la lista De lo que nosotros Realmente gastamos Y es importante Y es válido Pero también Te quiero dar Otra forma Otra estrategia Hoy Que lo hagas Por tu estilo De vida Vos venís Y empezás a decir ¿Cómo como yo? ¿Yo como todos los días De lo que se genera En mi casa De lo que se produce En mi casa De lo que se compra La provisión Y se prepara? ¿O yo bien Como de la comida afuera? Imagínate Que vos me digas Que comés de la comida afuera Vos trabajás Un ejemplo De lunes a viernes Y un plato de comida Son 150 150 Por 12 Vos estás gastando 1.800 Solo en el almuerzo Solo en el almuerzo Y eso lo multiplicás Por 12 Son 21.600 Lo dividimos A un ejemplo A 36 Que es un tipo De cambio No el de mercado Pero si un estimado Son 600 dólares Solo en el almuerzo Te estás llevando 600 dólares 600 dólares De un solo Entonces Ahí vos tenés que analizar Eso sería el ahorro Exactamente Justo Ahí es donde yo quiero Que caigamos Todos los televidentes Y todas las personas Que nos van a escuchar Posteriormente En las redes sociales En YouTube Que ese es el punto El punto El punto no es simplemente Hay afligirme De que voy a gastar Sino que vos llegues A la conciencia De que si lo podés hacer Pero tenés que estar Ser responsable De tu propia alimentación Si vos tenés Esos 600 dólares Y vos me decís No puedo ahorrar Si podés ahorrar Lo que pasa Es que no querés Es la diferencia Entre el quiero Y el necesito Entonces Que vos necesitás Saber de finanzas Pero no querés saber Porque este tipo De verdad A veces A veces Como que Nos incomoda Son esas Como decía Verdades incómodas Entonces Empezar a analizar Cuántas veces Me enfermo Cuántas veces Cuánto tengo que comprar De esas pastillas Para el dolor de cabeza Cuántas veces Tengo que comprar Para esas pastillas Para la acidez Todo ese tipo de cosas Que vos No las estás percibiendo Porque Ay es un dolorcito De cabeza Pero te da Tres veces a la semana Cuánto eso implica De dinero Y entonces ¿Por qué te das El dolor de cabeza? Porque vos Estás comiendo mal Te estás alimentando mal A veces No almorzas A la hora que es Y te da dolor de cabeza Y ese Ese punto De no cuidarte Tiene un valor económico Interesante En este caso Porque digamos Ese es un dinero En el caso De digamos Por ejemplo El almuerzo Es un dinero Que se está Por decirlo así Fugando ¿Podríamos decir ahí? Claro que sí Justo En el clavo Lo que pasa es que Mira no te voy a venir a decir Que no lo hagas Porque hay razones Yo ya sé Tengo un estimado A veces gasto más A veces gasto menos Pero tengo un estimado Del valor que yo hago En el consumo externo Porque hoy voy a reuniones Mañana también voy a reuniones El sábado también voy a reuniones Y entonces no voy a venir Me da un ejemplo Que yo vivo en carretera norte Y tengo una reunión En San Judas No me voy a venir Desde San Judas A mi casa Para ir a almorzar Porque obviamente En tiempo O en transporte Se me va Esas son las excepciones Entonces Pero tenés que ver Y sopesar Porque ¿Qué es lo que vos gastás En el tiempo? Y ahí también Genera otro gasto Entonces vos tenés que analizar ¿Qué vale más? Tu tranquilidad ¿Qué vale más? Tu disponibilidad Estar comiendo apresurada Entonces tenés que valorar Y ese es el punto De la conciencia Pero para ya cerrar Quiero cerrar Con otro gasto Que es también De un estilo de vida Imagínate que Somos jóvenes Disfrutamos la vida Nos lo merecemos Y salimos cuatro veces Al mes Con nuestros amigos Y en cada salida Representa Veinte dólares Por cuatro Son ochenta dólares Por doce Novecientos sesenta dólares Casi mil dólares Si vos ahorras Esos mil Novecientos sesenta Por diez años Son diez mil dólares Diez mil dólares Compra un carro Este Pequeño Un carro usado Un carro reciente Pero hace algo Y entonces yo digo Ay A veces muchas personas Dicen Ay Que yo paso la vida Yo sigo siendo igual No tengo el mismo carro O no he comprado No he hecho esto No he hecho lo otro Viven en modo Recriminarse Y todo eso Pero Que no he hecho Todos hemos cometido Estos errores Todos hemos dicho Ala no No invierto No puedo estudiar No puedo salir adelante Pero Gastas nueve mil seiscientos En algo que no se va a reintegrar Directamente a tu bolsa Y vuelvo a los cinco minutos De De satisfacción Así placentera Se te vuelve Un dolor de cabeza ¿Por qué? Porque vos no vivís Feliz Con lo que vos estás haciendo Así que El punto de esto De este enero De sacudida Es Que es lo que estamos haciendo Por nuestra vida Que es lo que estamos haciendo Por nuestro futuro Y no nuestro futuro Cuando nos jubilemos Nuestro futuro De aquí a diciembre Qué sueños Qué sueños Qué anhelos Tengo Para cumplir en diciembre Que sea Que no simplemente Porque la navidad Lo bonito de la navidad El abrazo de la navidad Todos los parabienes De la navidad Pero ya en enero Vuelvo a la misma tortura Y vuelvo al mismo dolor De cabeza Entonces Como que Querrámonos un poquito más Para que ser conscientes Y poder Vivir una vida Con tranquilidad Y satisfacción Ahora En este caso A las personas Que quieren un mayor Asesoramiento Su número ¿Dónde la pueden localizar? Mi número 8722 8072 Nosotros damos Entrenamiento Diagnóstico Damos ese acompañamiento Porque yo sé Que este proceso No es fácil Yo sé que Muchas personas Que pueden estarnos Escuchando en estos tres años Todavía no han aterrizado Pero no perdemos la esperanza De que dándoles Una buena sacudidita Pongan en acción Toda esa información Que le estemos dando Y logren su tranquilidad Porque ese es nuestro objetivo Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.niv ¡Gracias!